Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de operaciones con potencias. Primero vamos a recordar las propiedades, que son, empezamos, cuando hay una potencia con la base negativa, si el exponente es par, se quita el exponente, y si es impar, se pone el exponente fuera. Luego, cuando hay la potencia de un producto, esto es, primer número elevado a la potencia por el segundo número elevado a la potencia. Luego, si hay una división, es numerador elevado a la potencia partido el denominador elevado a la potencia. Luego, si tengo el producto de dos potencias de la misma base, esto es, la base elevado a la suma de los exponentes. Si tengo la división, es la base elevada a la diferencia de los exponentes. Y por último, si tengo a elevado a m elevado a n, me queda a elevado a m por n. Entonces, vamos a empezar reduciendo a una sola potencia. Por ejemplo, si nos ponen 5 por 5 al cuadrado por 5 al cubo, tengo que aplicar esta propiedad. Como tienen la misma base, 5, 5, 5, se suman los exponentes. Esto no es 0. Aquí hay un 1. 5 es 5 elevado a 1. Por tanto, esto sería 5 elevado a 1 más 2, 3, más 3, 6. 4 elevado a 2, elevado a 3. Entonces, uso esta propiedad. Cuando tienen, tengo una base elevada a un exponente elevado a otro, se multiplican los exponentes. Ya os digo que tengo otros vídeos donde explico por qué esto es así. Es muy importante saber por qué es así. Si tengo 5 elevado a 4 partido 5 elevado a 2, aplico esta propiedad. Cuando tienen la misma base que es 5 y están dividiendo, se restan los exponentes. 4 menos 2, 2. Ahora, si tuviera 5 elevado a 4 partido 5, ojo cuidado, aquí hay un 1, ¿vale? 4 menos 1, 3. 5 elevado a 3. Luego, si tengo 16 elevado a 2 partido 4 elevado a 2, puedo observar que tengo el mismo exponente, pero distinta base. Puedo aplicar esta propiedad, pero al revés. Es decir, agrupar dentro de una sola fracción las bases y elevarlo al exponente, ¿vale? Y esto quedaría 16 entre 4, 4 al cuadrado. 3 elevado a 4 por 5 elevado a 4. Puedo ver cómo tienen distinta base, pero el mismo exponente. Entonces, puedo usar esta propiedad, pero al revés. Es decir, agrupo los dos números dentro de la misma base y lo elevo al exponente. 15 elevado a 4. Luego, 6 elevado a 4 partido 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4. Aquí ya tengo que empezar a combinar las reglas, ¿vale? Primero voy a ver en el denominador qué puedo hacer. Como tienen el mismo exponente, lo que hago es agrupar las bases y me queda 2 por 3 elevado a 4. Y eso es 1. Sigo. Lo que hay que hacer para aprender es practicar, 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 practicar y practicar. 2 elevado a 4 por 2 elevado a 2 elevado a 2, dividido 2 por 2 elevado a 3 elevado a 2. Aquí voy a empezar haciendo lo que hay dentro de los paréntesis. 2 elevado a 4 por 2 elevado a 2 es 2 elevado a 6 elevado a 2. Dividido 2 por 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 elevado a 2. Ahora aplico esta propiedad, que es 2 elevado a 12 dividido 2 elevado a 8. Que es, como está dividiéndose, restan los exponentes. 2 elevado a 4. Y por último, una de estas divertidas, donde hay que agrupar. Vamos a ver. Primero vamos a hacer, aplicar aquí, la propiedad de la potencia de una potencia. Esto sería 10 elevado a 2 por 4, 8. Por 2 elevado a 3 por 5 elevado a 4, partido 5 es 5 elevado a 3. Y ahora, ojo, ¿qué puedo hacer aquí? Nos podemos fijar en que esto y esto tiene el mismo exponente. Por tanto, lo puedo agrupar dentro de la misma potencia. Esto sería 2 por 5 elevado a 3. Y me queda 10 elevado a 8 por 10 elevado a 3, que es 10 elevado a 11. ¿Vale? Este es un primer vídeo de ejercicios. Ahora vamos a hacer uno con ejercicios ligeramente más complicados.